¡Estadio! ¡Les habla Manolo Lama y Paco González! Paco, este es un partido que ellos no deberían palmar. No solo no deberían perder, sino que deberían ganar. Son claramente superiores al rival. ¡Mirallas! ¡Bregan por el balón! ¡Se hace con el balón en un lateral! ¡Bermalen! ¡Wilherm! ¡Macón! ¡Oportunidad de oro! ¡El cáncerbero despeja sin mucha seguridad! ¡Lo va a volver a intentar ante una defensa que hace agua! ¡Sensacional! Poniendo la cabeza y evitando el peligro. ¡Son! ¡Se la quita dentro del área! Paco, para construir el nuevo Emirates Estadio en el Arsenal, tuvo que desalojar a los antiguos propietarios de los... ¡Qué rápido ejecutó! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Y el gol se lo anota... Paco, sí, sí, el defensa. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol gol, gol!